Buenas tardes, seguidores del canal YouTube de María Redondo. Son las 4 y 25, o sea las 16 y 25, viernes 27 de mayo de 2022. Y hoy os traigo un vídeo de beauty. Hoy me he hecho spam, un masaje de espalda, pero ese no lo he podido grabar, pedicura permanente y manicura permanente en las manos. Hora y media he estado allí y me han dejado grabar este poquito. Mira, ahí ya tenía yo las uñas, que se ha visto en amarillo. Me ha gustado ponerme color de verano. Mira, amarillo, florecente es, ¿sabes? Brillante. Cada cierto tiempo tenía que meter la mano dentro y se encendía la lámpara, ¿sabes? Ahora ya estaba algo despejado el negocio y podía yo grabar, pero anterior cuando me la estaban haciendo tampoco podía emplear el móvil. Y también había mucha gente. Ahora estoy con los pies, ¿ves? Derecho, izquierdo, me tienen poniendo el esmalte permanente y con la máquina de secado. Y bueno, ya me despido hasta el próximo vídeo. Os deseo un feliz, excelente y positivo día de viernes y fin de semana. Adiós.